En este video voy a presentar el ciclo uterino desde el punto de vista de las hormonas que actúan a nivel del endometrio que es la capa interna del útero lo vamos a ver en forma de gráfico aquí en este gráfico vemos que tenemos en el eje X los días que van de 0 a 28, aproximadamente 28 días es un ciclo promedio que se toma como referencia, puede durar menos o más pero en general es el más frecuente de duración de 28 días y en el eje Y está representada la concentración hormonal en distintos colores las distintas hormonas que intervienen en este ciclo FSH, hormona folículo estimulante los estrógenos, la LH o hormona leutinizante y la progesterona cada una de estas hormonas va a tener distintas funcionalidades dentro de este ciclo empecemos por la FSH, que es esta la hormona folículo estimulante en los primeros días experimenta un aumento en su concentración porque es la hormona que va a reclutar a uno de los folículos del ovario para que madure ese folículo de toda la población de folículos que hay en el ovario se va a transformar en folículo de Degraf y ese va a ser el que va a madurar previo a la ovulación, que va a ser el día 14 se produce otro pequeño aumento acompañando a otra hormona que ahora vamos a analizar que es la LH y luego se mantiene a niveles basales es decir, recluta los primeros días a un folículo acompaña con un aumento a la LH y luego se mantiene en niveles basales la LH es la hormona luteinizante se mantiene a niveles muy bajos los primeros días empieza a aumentar previo a la ovulación día 10, 11, 12, 13 que es el día donde produce el pico máximo que es el día preovulatorio una vez que se produce el pico luego sale uno del folículo maduro el folículo de Degraf sale del ovario siempre para que se produzca la ovulación tiene que haber un pico preovulatorio de LH luego la LH baja luego la ovulación y se mantiene en niveles basales ahora los 14 días los primeros 14 días es la fase estrogénica donde predominan los estrógenos y los 14 días siguientes del 14 al 28 es la fase donde predomina la progesterona o fase progestacional aquí hay un desarrollo del endometrio en esta etapa se va desarrollando el endometrio se van desarrollando más los vasos sanguíneos las glándulas endometriales la progesterona a partir del día 14 aumenta hasta llegar a un máximo aproximadamente hacia el 22 y luego disminuye si disminuye hacia niveles basales se produce luego la próxima menstruación y arranca el próximo ciclo si la progesterona se mantiene constante si yo veo en una curva que la progesterona se mantiene constante eso es debido a que hubo una fecundación si el óvulo que salió el día 14 fue fecundado por lo tanto la progesterona no baja y se va a mantener a niveles constantes los primeros 3 meses la fuente de progesterona es el lugar que dejó el folículo de Graf que ahora se transformó en cuerpo lúteo y produce progesterona para el desarrollo embrionario o sea que esta curva va a seguir constante durante los primeros 3 meses a expensas del cuerpo lúteo y luego a partir del tercer mes la placenta va a seguir produciendo progesterona es decir que se interrumpió el ciclo porque hay una fecundación esto se mantiene durante 9 meses lo mismo va a pasar previo al parto la progesterona va a bajar bruscamente antes del parto bien, estas son las hormonas entonces la FSH estrógenos LH y progesterona que actuarían a nivel del ciclo